Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Lo primero de todo, feliz año, espero que se hayáis sido buenos durante 2018, los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas y seguro que, como no puede esperarse menos de personas que están suscritas a un canal de fotografía como este, seguro que algún tipo de artículo de cacharrerismo fotográfico habéis incluido en vuestra carta. En mi caso así ha sido y me han traído un periférico que hacía tiempo que deseaba renovar y que pronto os enseñaré en un vídeo nuevo. Pero no me hubiera venido mal tampoco ya tener también actualizados algunos elementos de la CPU, incluso la CPU completa, pero al menos alguna cosa como la tarjeta gráfica, lo cual me hubiera permitido que no tuviera los problemas que el viernes por la noche, hace un par de días tuve, cuando, bueno, cuando esto que ahora os voy a comentar, traté de hacerlo en un directo improvisado que no tenía ni siquiera previsto, pero bueno, cuando iba a grabar el vídeo dije, bueno, oye, pues ya que es viernes por la noche, si me conecto en directo y que alguna persona, bueno, los que estén por ahí y les salte ahí el mensajito, a los que están suscritos con la campanita, les salta el mensajito, y bueno, pues efectivamente se conectaron personas, unos 100 de vosotros os conectasteis, pero el problema vino y no lo esperaba cuando la aplicación típica para realizar streamings en directo en YouTube, o BS, que es la que utilicé en el último vídeo, bueno, en este caso, en el momento en el cual empecé a utilizar también algún programa más pesado como Photoshop o como Liveroom, bueno, pues la tarjeta gráfica no daba para más y la imagen ya no iba fluida, empezaba a haber lag, la imagen se entrecortaba y no se podía ver con fluidez, así que hasta en dos ocasiones traté de grabar el directo, realmente lo expliqué todo, pero bueno, la imagen no se podía ver bien y coño, ya que uno se lo curra, pues también quiere que luego las cosas se vean con suficiente calidad, tanto para los que estaban en el directo como para la gente que posteriormente va a ver lo que es la mayoría, así que no me quedó otro remedio, decidí eliminar esos dos archivos, esos dos directos y ahora estoy regrabándolo para que todos podáis verlo como yo quería, que se vea bien. Así que vamos a comenzar ya con la primera de las dos partes en las cuales he decidido partir esta presentación y el motivo ha sido, bueno, pues que realmente el vídeo se me iba a unos 40 minutos, con lo cual, bueno, pues en vez de un vídeo largo que posiblemente no iba a poder ya compartir hoy domingo, que se me iba a demorar más el grabarlo entero, editarlo y el subirlo, bueno, pues he decidido hacer dos vídeos más cortitos en dos partes, ¿vale? Y así hoy domingo ya tenéis este primer vídeo y mañana o pasado no se va a demorar más, ya tendréis el resto del vídeo, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a hablar del histograma en RAW, de el perfil de imagen, del estilo de imagen y en el siguiente hablaremos del ISO invariante o del ISO less, algo muy importante y aparte me interesa casi partirlo así porque si no a lo mejor alguna persona que esto que comenté ahora lo conozca, a lo mejor no llega al final del vídeo y lo del ISO invariante es algo verdaderamente relevante que si tenéis una cámara que tiene esas características os puede venir muy bien para muchas situaciones, así que casi que le viene bien dedicar un vídeo exclusivo solo para eso que nadie se lo pierda. Bueno, pues vamos a empezar ya con la presentación y vamos a empezar hablando del histograma en RAW, como pongo en interrogantes, histograma en RAW, bueno, con esto quiero decir, es real cuando estamos realizando una fotografía, eso que vemos aunque disparemos en RAW o en RAW más JPG, el histograma que vemos representado en el LCD de nuestra cámara, sea una cámara reflex en el LCD o bien en el visor electrónico de una cámara mirrorless, ¿eso que vemos es real? Bueno, pues la respuesta ya la voy a decir rápidamente, no es real, el RAW al fin y al cabo es un archivo, su traducción al castellano, es un archivo crudo, es un archivo bruto al cual luego hay que darle, bueno, hay que darle un revelado, hay que darle un perfil, un balance de blancos, unos ajustes de brillo, de contraste, de saturación, etcétera, y ese histograma que vemos, tal como lo vemos en la pantalla, tanto la imagen como el histograma que vemos, lo que está mostrando realmente es una previsualización de cómo quedaría esa fotografía si se revelara con los ajustes del Picture Control o del estilo de imagen que en ese momento tenemos predefinidos en la cámara, es decir, lo que hace es cargarnos un JPG revelado en la propia cámara con ese Picture Control. ¿Y qué es el Picture Control y el estilo de imagen? Bueno, pues lo que tenéis aquí en pantalla, aquí estáis viendo según cada marca puede variar, a la izquierda tenemos lo que es un menú de mi Sony A7R III en la cual estamos viendo que en el estilo creativo, que es como se denomina en Sony, bueno, ahora mismo tengo tengo seleccionado el estándar. En la cámara Canon, que es la del medio, tenemos auto, estándar, portrait, retrato, paisaje. En la cámara Nikon, que es la de la derecha, tenemos estándar, neutral, vivido, monocromo, etcétera. En Fuji, por ejemplo, si no recuerdo mal, las películas de simulación que hay, que son, por ejemplo, Classic Chrome, Belvia, Astia, diversos tipos de blanco y negro... Bueno, pues todos estos ajustes que ya vienen de fábrica, todos estos estilos de imagen, al fin y al cabo, son lo que van a hacer, lo que van a definir cómo vemos la imagen en ese momento en el LCD o en el visor electrónico de la cámara. Estos ajustes van a ser lo que defina cómo vemos el histograma, más o menos contrastado, aunque luego cuando abramos el RAW no vaya a tener definidos realmente estos ajustes. Lo vais a ver también más fácil en este ejemplo. Aquí hice una fotografía en mi habitación, en la cual yo trabajo, la tengo como estudio, vamos a decir, de revelado fotográfico. Aquí podéis ver, bueno, mi mesa y estas son dos fotografías tomadas con los mismos ajustes de velocidad, de sensibilidad y de diafragma. Lo único que cambia es el estilo de imagen, el estilo creativo o el picture control, como queráis llamarlo según cada cámara. En uno está en vívido y en el otro está en neutral. Fijaros como en el vívido, debajo de la mesa, no se ve nada. Está absolutamente negro porque es un estilo mucho más contrastado, ¿vale? Marca mucho más las luces, las sombras. El histograma lo lleva más hacia los extremos. Fijaros como la máquina recreativa, estas cosas frikis que tenemos en casa, algunos de los que tenemos cuarenta y tantos ya... Bueno, pues aquí no se ve nada de lo que hay en la máquina. Y sin embargo, en la fotografía de la derecha, que está con el perfil neutral, fijaros como la imagen está muchísimo más clara, se ve perfectamente debajo de la mesa e incluso también vemos como encima de la máquina, aquí podéis ver que tengo unos paraguas, bueno, los paraguas de luz que utilizo para grabar. Ahí los tengo generalmente tirados para tenerlos a mano. Esto lo vais a ver más claro en este pequeño vídeo que hice con el móvil, así a mano alzada. Fijaros como simplemente cambiando el perfil, el estilo de imagen, cómo la imagen se aclara y se oscurece de forma, bueno, muy ostensible. Y esto puede ser un problema si no lo conocemos y, por ejemplo, estamos trabajando en un ambiente oscuro o en una fotografía nocturna, no nos damos cuenta de esto y vemos la imagen muy contrastada y nos puede llevar a pensar que el histograma es así y que necesitamos realmente levantar más las sombras o bien proteger las altas luces y empezamos a sobreexponer o a subexponer sin necesidad real. Y como decía, aquí lo veis, en el perfil vivido, el histograma, fijaros como está más a la izquierda que en el perfil neutral que este histograma recupera. ¿Veis? Si os fijáis, esta parte de la derecha que es la que recoge las sombras, aquí no está tan a la izquierda porque realmente esta parte de aquí abajo de la mesa y esta parte de aquí están más protegidas. Así que fijaros como, pese a ser la fotografía con los mismos ajustes, ¿vale? No hay ninguna variación real en la imagen, solo ese cambio del perfil hace que el histograma que yo veo en la cámara sea diferente, ¿vale? Por tanto, lo que es todo este estilo de imagen, todas estas cosas que les hacemos a las fotografías a veces en el momento, como por ejemplo con la Sony A7 que tengo yo, con la A7R3, ese botón con el cual puedo configurarlo para pasar de encuadre de formato full frame, recortar, que haga un recorte para que simule que tiene más alcance, que bueno, lo que hace es un recorte directamente y te muestra la imagen como si fuese APS-C. Bueno, es un recorte que realmente en el RAW no existe. En el momento tú ves cómo hace esa especie, esa especie de zoom, pero eso solo afecta al JPG, no afecta al RAW o el optimizador, de gaba dinámica, creo que se llama en la Sony, que lo que hace es que levanta un poco más las sombras, veo mejor, por ejemplo, en nocturnas te viene bien porque ves mejor por el visor, pero realmente luego cuando lo abres en el ordenador, el RAW no ha tomado esos ajustes, eso es solo para el JPG. Y lo mismo, como os pongo aquí, blanco y negro, vívido, películas simuladas. Yo cuando iba con la Fuji, muy frecuentemente, me gustaba cuando iba con la familia, a veces seleccionaba un perfil en blanco y negro, y bueno, pues yo directamente estaba viendo en blanco y negro por la cámara. Pero luego cuando abres la fotografía en el ordenador, eso no está en blanco y negro. Lo que está en blanco y negro estaría el JPG, pero el RAW está en color. Esto únicamente, bueno, es algo que por ejemplo le viene muy bien para personas como mi amigo Antonio Prado, que es fotógrafo deportivo profesional, aparte de youtuber, y que bueno, pues cuando termina la prueba, él tiene que entregar, tiene que coger la tarjeta de memoria, pasársela a la persona responsable que haya, y ahí van todos los JPGs de toda la sesión que haya hecho ese día a lo largo de todo el día, porque ahí no se pueden poner a revelar RAW, así que tienes que ajustar perfectamente el balance de blancos, la exposición, el Picture Control, ¿vale? Tienes que hacerlo todo que quede perfecto, que quede cocinado y que el JPG se lo lleven ya hecho, ¿vale? Pero cuando trabajamos en RAW, esto no es así. Y si os fijáis, aquí abajo pongo que si abrimos dos RAW con dos perfiles diferentes, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, se tienen que ver igual en Lightroom o en Camera Raw, y esto, el movimiento se demuestra andando. La mejor forma es que nos vayamos a lo que es el Photoshop y voy a abriros, fijaros, aquí tengo, voy a traer para acá la pantallita, fijaros como las dos fotografías, los JPG, efectivamente uno está más claro, vemos los paraguas, vemos aquí debajo de la mesa, y en el otro, en el que se corresponde al perfil vivido, está completamente oscuro. Estos son los dos JPGs que efectivamente han adquirido este estilo de imagen, pero si nos vamos a los dos archivos RAW y nos los llevamos a Photoshop, los traemos para acá, aquí es donde el otro día empezó a fallar el directo, aquí es cuando la tarjeta gráfica dijo, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues fijaros como los dos son exactamente iguales, no hay ninguna diferencia entre ellos, porque ninguno de estos estilos de imagen, ni cosas que les hacemos para los JPG, le afectan al RAW, es ahora cuando la abrimos, cuando tenemos que decirle en el revelador cómo queremos que sea este archivo, que es un formato crudo, un formato en bruto, ¿vale? Bueno, pues es algo que debéis saber, porque no tanta gente, no tanta gente lo conoce, y bueno, viene muy bien que sepamos que cuando queramos trabajar el JPG, perfecto, pero cuando vamos a trabajar en paisaje, generalmente como pongo, la recomendación va a ser trabajar con el RAW, para tener la máxima calidad de archivo, para poder trabajar, bueno, luego bien las luces, las sombras, poder trabajar el detalle, el color, está claro que cuando hacemos paisaje, si queremos la máxima calidad, generalmente vamos a querer luego revelar en mayor o menor medida, pero vamos a querer tener la máxima calidad, y un JPG ya luego nos deja muy poca o ninguna capacidad de modificación real, con lo cual lo suyo es trabajar con el RAW, que nos permite luego hacer esos ajustes. Ya no hablo de revelar a fondo en Photoshop, pero sí de darle, bueno, luces, sombras y dejarlo en ese punto que nosotros queremos. Y, aparte de trabajar en RAW, pues el perfil que deberíamos seleccionar para tener un histograma que no nos engañe demasiado, que no nos haga sobreexponer o subexponer sin necesidad, es un perfil, un estilo de imagen, estilo creativo, picture control, como queráis llamarlo según la cámara, un perfil plano. ¿Y qué es un perfil plano? Bueno, pues un perfil que sea muy poco contrastado, en el cual, bueno, pues como esta imagen, con estas dos flechitas que he puesto aquí, que a la información de las altas luces y de las sombras se concentren más hacia el centro del histograma. ¿Para qué? Bueno, pues para que de esta forma, bueno, pues al ver la imagen más planita, bueno, pues vamos a tener más seguridad a la hora de saber que no estamos reventando ni subexponiendo las sombras y que no nos hace falta, bueno, ni sobreexponer ni subexponer sin necesidad. Y como digo, la nomenclatura del picture control puede variar según las cámaras. Bueno, de hecho varía, pero recordad que, bueno, vosotros es muy fácil, simplemente os vais moviendo entre todos los perfiles que tengáis, vais viendo cómo varía el histograma y, bueno, pues seleccionáis ese que sea menos contrastado. Por ejemplo, en Nikon el flat, en la Sony el neutral y si no tenéis ninguno que sea a vuestro gusto, siempre podéis entrar, aquí lo veis, que cada perfil de esto tiene unos valores, podéis entrar dentro de esos valores y modificarlos manualmente o crear un estilo de imagen a vuestro gusto, ¿vale? Así que lo importante eso, tener cómo saber exactamente qué es el estilo de imagen, cómo va a afectar a lo que vemos, que debemos trabajar con un perfil neutro, plano, si trabajamos en RAW. Y muy importante esto de trabajar en el momento, en la fotografía, con un perfil plano para, bueno, para que el histograma que vemos no nos engañe demasiado, no tiene ya en sí nada que ver con lo que comentamos de que cuando vamos a empezar el revelado en Lightroom o en Camera Raw, bueno, que seleccionemos un perfil neutro, además de la corrección de lente. Esto es para lo siguiente. De nuevo, vamos a cargar Photoshop, ahora que no hay problema del OBS, y os voy a enseñar con dos o tres ejemplos, bueno, cuál es la diferencia con lo que veníamos hablando. Fijaros, por ejemplo, tengo aquí esta fotografía que tomé hace tres años, una de mis primeras nocturnas, en Sassamón, en Burgos. Bueno, pues la fotografía no está excesivamente oscura, pero fijaros en cuanto cambio del perfil que por defecto me ha cargado el plugin de Camera Raw de Photoshop, en cuanto lo cambio al Adobe neutro, fijaros como la imagen, el histograma, boom, se ha ido hacia el centro. Hemos recuperado información en las luces y en las sombras. La fotografía se ha hecho más planita, sin necesidad de haber tocado ninguno de estos deslizadores. Esta es la magia de utilizar a la hora de revelar un perfil plano, que, bueno, pues a lo mejor simplemente con este cambio del perfil no nos es necesario luego modificar ninguno de estos deslizadores. Muchas veces, bueno, muchas personas empiezan el revelado, cambian solo el equilibrio de blancos, pero dejan el perfil que por defecto les ha cogido lo que es el programa y empiezan a mover deslizadores y realmente dentro de ese error tienen otra más información de la que ellos creen. Y aquí lo veis, el cambio entre el color, el perfil de Adobe Color o un perfil de Adobe Vivido, todavía mucho más contrastado, a un perfil neutral nos deja la imagen mucho más planita, con lo cual si necesitamos recuperar luces y sombras, pues es lo primero que tenemos que hacer. Seleccionamos el perfil Adobe neutro y si ya queremos darle ese otro pequeñito paso para recuperar luz, bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Lo que ponía la diapositiva, por supuesto, quitamos siempre la aberración cromática y activamos las correcciones de perfil. Dos motivos, vamos a decir, uno de ellos para que se quite la distorsión geométrica que tenga la lente, que todas tienen algo, y también para eliminar el viñeteo periférico que nos va a permitir, al eliminar el viñeteo periférico, que se recupere parte de luz. Lo vamos a ver aquí. Selecciono la lente, que por defecto no la coge porque es una lente manual, era un Sanyang 14 2,8, y fijaros cómo, bueno, pues se corrige esa bestial, esa distorsión que tiene muy grande el Sanyang 14, que es bestial en este sentido. Para paisaje no tiene problemas, para arquitectura va peor. Bueno, pues fijaros cómo se corrige la distorsión y el viñeteo se elimina y también el histograma, si os fijáis, se va más hacia el centro. Hemos recuperado sombras, que junto a las sombras que hemos recuperado con el perfil neutro, bueno, pues ya la imagen la tenemos muy planita y muchas veces ya con esto no nos va a ser necesario levantar más las sombras o en la exposición en el revelado, ¿vale? Por cierto, si alguna persona, porque seguro que alguien me lo va a comentar más adelante, no le sale el perfil Adobe neutro aquí en Lightroom o en el plugin de Camera Raw de Photoshop, que es con el que estoy trabajando yo ahora mismo, bueno, hay que tener actualizado o Lightroom o el plugin de Camera Raw a alguna de las últimas versiones y aparte seleccionarlo para que se muestran favoritos. Esto, por ejemplo, por ejemplo aquí en Camera Raw, es pulsando en este icono, nos vendríamos aquí a estos grupos y dentro de Adobe Raw tenemos, aquí veis, el Adobe neutro. Simplemente pincharíamos en la estrellita y ya se nos mete directamente para las próximas veces aquí lo que es en los favoritos, ¿vale? Bueno, pues os voy a enseñar otros dos ejemplos para que terminemos de ver la utilidad de emplear un perfil neutral al comenzar el revelado. Fijaros en esta fotografía tomada también como la de antes, es otra fotografía antigua también cuando tenía la Canon 6D hace ya unos cuantos años. Fijaros como esta parte de aquí está, bueno, está en sombras, está casi empastada. Podría levantar sombras, tampoco pasaría mucho, pero realmente la información que tengo ya en el RAW ya me va a permitir sin necesidad de levantar sombras, recuperarlas. Simplemente, bueno, como antes, activo la aberración cromática, las correcciones de perfil, me carga las del 1635F4 y ahora pongo el perfil Adobe neutro. Y fijaros, pum, como la imagen se ha hecho mucho más planita y he recuperado todas estas sombras. Podría recuperarle un poquito más, pero ahora ya tendría una imagen súper planita con las sombras protegidas para luego pasar a Photoshop y empezar a trabajar las luces y las sombras como yo quiero realmente, ¿vale? Y otro caso también, este del meandro del melero, del pasado verano. Aquí se me ha abierto ya por defecto el perfil de Adobe neutro. Voy a poner el de Adobe Color para que lo veamos cómo sería con esta simulación. Imaginad si lo tuviera en Adobe Vivido. Fijaros, absolutamente negro, totalmente concentrada la información en las sombras y en las luces. Simplemente, pasando a Adobe neutro, he recuperado un montón, muchísima de las sombras. Y si ahora me vengo a las correcciones de perfil, me vengo a la lente que es manual, Venus Optics, selecciono mi perfil real, que es el del agua 12mm 2,8, me ha recuperado ahora ese poquito de viñeteo periférico y tengo una imagen que ya, bueno, pues puedo levantar un poquito más, pero ya la imagen la tengo sin necesidad de mover deslizadores, la tengo ya completamente, bueno, descontrastada y planita para comenzar el procesado. Porque, bueno, luego comentaremos en el siguiente vídeo ya hablaremos de si levantando sombras o la exposición, si realmente generamos más o no ruido con estas acciones. Eso lo hablaremos en el siguiente vídeo. Pero que tengáis, bueno, presente esto a la hora de comenzar el revelado. Porque, bueno, por ejemplo, en esta fotografía, que de hecho es una de las que os mostré en el ejemplo del apilado con objetos inteligentes para reducir ruido, bueno, pues gracias al apilado de objetos inteligentes y a seleccionar en cada una de las fotografías antes del apilado este perfil de Adobe neutro, pude recuperar la suficiente luz para que luego la imagen, bueno, pues eliminara gran parte del ruido y que pese a ser a 12.800, pues la imagen luzca bastante bien, ¿vale? Bueno, pues con esto creo que tengo terminado todo lo que os quería comentar en esta primera parte. En el siguiente vídeo ya pasaremos a hablar de algo que es mucho menos conocido, que es el ISO-LES, el ISO invariante y veremos la importancia que puede tener en, bueno, en vuestras fotografías nocturnas, si hay luces brillantes, en contraluces, cuando vamos a hacer atardecer y metemos el sol, bueno, tiene muchísimas aplicaciones y si vuestra cámara cuenta con esta tecnología que se debe a la construcción del sensor, os aseguro que os puede abrir un nuevo mundo si no que lo conocéis. Pero esto, como digo, lo comentaré en el siguiente vídeo, que si no alguno seguro que no llega hasta aquí y se lo pierde. Pues nada más, de nuevo, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo, por estar, espero suscritos al canal. De nuevo, feliz año y ya sabéis que mañana o pasado tendréis un nuevo vídeo. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguna de las cosas que están por venir y, por supuesto, me ayudáis mucho si este vídeo lo compartís con otras personas que les pueda interesar este tipo de contenido. Así que nada, mañana o pasado estamos de nuevo por aquí contando todo este tema del ISO-LES e ISO invariante. Muchas gracias y hasta la próxima.